Traigo un fuerte dolor aquí en mi corazón por confiar en tu amor que fingiendo me dabas hoy que solo quedé ya ni encuentro que hacer si buscar otro amor que me cure el dolor o ponerme a beber y a mis ojos se nublan en el salto llorar y gritarte quisiera que no aguanto yo más ven y cubre el dolor que esperando estoy que con solo tu presencia calmarás mi pasión Vuelve, vuelve cariñito mío que mi corazón te llama y te grita compasión Vuelve, vuelve cariñito mío que el dolor me está acabando y hace falta tu calor Ya mis ojos se nublan en el tanto llorar y gritarte quisiera que no aguanto yo más ven y cura el dolor que esperando te estoy que con solo tu presencia calmarás mi pasión Vuelve, vuelve cariñito mío que mi corazón te llama y te grita compasión Vuelve, vuelve cariñito mío que el dolor me está acabando y hace falta tu calor